Le robaré sueños al amor Subir la montaña y con cariño traértelo Si en la iglesia sobra agua bendita La guardaré en mi casa que no sepa abuelita Y todos los días por la mañanita Para que este amor cure una rociadita Dicen que las aves no saben andar A cambio les enseño que yo pueda volar Y así entre las nubes que me importa el frío Si desde arriba te puedo mirar Dime una mentira pero piadosa Dime que eres lluvia de flores y rosas Dime que el rocío no te puso hermosa Que fueron mis besos y no otra cosa El día que te mueras te llevo al cielo Como sé que te gusta la papita frita Cógete pa' arriba, cógete pa' abajo Si la gasolina sube busco un atajo Le robaré sueños al amor Te puedo tocar como los toco hoy Al sol un rayito a la noche la luna Empacados en caricias regalártelo Sí, sobra agua bendita La guardaré en mi casa que no sepa abuelita Que lo poco que tengo es todo tuyo Vida mía si tuviera mucho también te lo daría Sí, sobra agua bendita La guardaré en mi casa que no sepa abuelita Tranquilidad, tranquilidad Tú eres la paz que necesita mi vida Para poder respirar y amar Sí, sobra agua bendita La guardaré en mi casa que no sepa abuelita Regalo del cielo que como estrella iluminas Mi camino, mi camino, mi sendero Mi camino, mi sendero Sí, sobra agua bendita La guardaré en mi casa que no sepa abuelita Eres agua dulce que me impulsa Eres la fuente jugosa que mi destino busca No hay un grupo niche De Jairo Varela Esto sigue Dime una mentira Pero me adosa si la gasolina sube, sube, sube Mira, y subo y bajo Si la loma corono de mi caballo nunca, nunca me bajo Dime una mentira Pero me adosa si la gasolina sube, 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 sube Le robaré, le robaré Sueños al amor como la noche a la luna No quiero morir, te lo juro con el, con el, con el, con esta ilusión Dime una mentira Pero me adosa si la gasolina sube, 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 sube Solo una mentira Solo una mentira, pero ya goza Seguiré, seguiré Seguiré, seguiré Seguiré, seguiré Hasta el final seguiré Gracias por ver el video